Buenas tardes, buenos días todavía, perdón, ya me estoy adelantando. Les pedimos tomar asiento, gracias por volver a este recinto. Vamos a platicar de un tema por demás interesante. Esta crisis global ha acelerado las tendencias digitales, tecnológicas. Hace unas semanas hacía yo una reflexión de cómo los supersónicos, esta caricatura que muchos de nosotros vimos, salvo los más jóvenes, pero si no la buscan, era una caricatura que se hizo en 1962 y hablaba de una familia que vivía en 2062. Y tenían clases en línea, también tenían atención médica digital, este tema de la mascarilla, bueno, pues era una cápsula para poder salir de casa. Había cosas interesantes que justamente no imaginábamos todavía hace unos 10 o 5 años, pero de pronto en esta pandemia, en solamente un año, fue una transición muy rápida en la que nos adelantamos muchas décadas según los supersónicos, pero finalmente cosas que ya venían formándose, se ejecutaron en muy poco tiempo. De estos temas, justamente, no de los supersónicos, sino de la aceleración tecnológica para aterrizarla en nuestro entorno, vamos a platicar en el siguiente panel, conformado junto a Luis Molina, que está aquí con nosotros, Viridiana Zurita y María Mota, que se encuentran en la vía digital, José Alberto de la Cruz, moderados todos ellos por el doctor Enrique Cabrero, investigador del SIDE. Bienvenido una vez. Gracias. Gracias. Con permiso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Héctor, por la introducción. Bueno, pues estamos muy contentos de iniciar este panel para reflexionar sobre algo que efectivamente, como ya nos decía Héctor, se ha precipitado de una manera muy rápida. Todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones educativas del mundo, todas las empresas del mundo, pues venían pensando en ir cada vez más apoyándose en la comunicación a distancia, en las tecnologías digitales, para poder hacer más eficiente el trabajo en algunas empresas, para poder evitar los desplazamientos en algunas universidades y los gobiernos para poder atender de una manera más directa a la población. Sin embargo, eran planes que gradualmente se venía avanzando en ellos. Se habían logrado ya cosas interesantes, pero todavía estábamos en una etapa inicial. Sin embargo, la pandemia nos vino a imponer un nuevo ritmo y de una manera o de otra, todas las instituciones y las organizaciones gubernamentales, empresariales, educativas, tuvimos que adoptar de un día a otro, tecnologías digitales para comunicarnos y para poder seguir avanzando en nuestras responsabilidades. Ese fue un reto muy importante. Por eso, el tema del panel es interesante. ¿Cómo se puede acelerar este proceso de transformación digital? y cuáles son las experiencias que empezamos a ver a través de ello. Tenemos un panel de lujo. Voy a presentar rápidamente a los participantes. Comenzando por Viridiana Zurita, que nos acompaña a distancia. Buenos días, Viridiana. Hola. Ella es directora de tecnología en Accenture México, responsable de liderar todas las iniciativas que incluyen la implementación de tecnologías de vanguardia para impulsar la transformación digital en las empresas en México. Nos acompaña también Luis Medina Arles, de la Municipalidad de Miraflores, en Perú. Él es alcalde de la Municipalidad, abogado de profesión, regidor municipal por 12 años, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, 2011 a 2016. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu presencia desde esa bella alcaldía de Miraflores, en Perú. Nos acompaña también, a distancia, María Mota. Ella es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante más de 13 años ha trabajado en empresas líderes de Global Navigation Satellite System y presenta una destacada actuación en el desarrollo de los servicios para diferentes segmentos de mercado. Bienvenida, María. Un gusto tenerte con nosotros. Y finalmente, también participa en este panel un participante totalmente local, José Alberto de la Cruz. Bienvenido, José Alberto, de la Universidad Modelo, profesor. Él es ingeniero con más de 15 años de experiencia en el sector de la transformación digital a través de tecnologías diversas con diferentes casos de éxito en proyectos de digitalización, tanto en Estados Unidos como México y Latinoamérica. Actualmente es profesor y divulgador de la captura de la realidad como factor de cambio. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a iniciar entonces la participación de nuestros invitados dándole la palabra a Viridiana. Adelante, Viridiana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta mañana con todos ustedes de forma virtual. y realmente cuando hablamos de todos los retos que representa la transformación digital, hablamos de un punto muy importante y que hacían mención hace unos minutos. Tuvimos como población a nivel mundial que hacer un cambio de mindset para poder empezar a trabajar de una forma virtual, para poder comunicarnos de una forma distinta con nuestros clientes, con nuestros empleados, para poder buscar elementos que cuidaran sobre todo la salud de cada uno de nosotros. Y uno de los elementos fundamentales que vemos cuando hablamos de la aceleración de esta transformación digital en la ciudad, en las empresas, en las poblaciones, hay un punto muy importante que es el tema de la democratización de la tecnología. Hasta hace algunos años, yo no estudié ingeniería cibernética, yo estudié ingeniería industrial, pero parecería que hace unos años la tecnología era un habilitador de todas las estrategias, pero no necesariamente está como hoy, que está en el corazón de la estrategia de las empresas. Cada vez más vemos que dentro de las estrategias de las ciudades, de las empresas, está muy ligado la estrategia junto con la tecnología. Es muy complicado pensar que esto se puede dividir, sobre todo, no solo para lograr competir ante esta nueva realidad, sino también que permita tener una aceleración. Nosotros, y lo vamos a ver en unos minutos más, voy a tener una presentación donde voy a compartir un estudio bien interesante, pero lo que vemos es que no solamente implica una capacidad de que las empresas se mantengan, sino que puedan crecer y puedan diferenciarse. Y entonces, viendo estas, les diría, como esta unión entre la estrategia y la tecnología, uno de los factores fundamentales es cómo aseguramos tener el talento necesario para que esto tome una velocidad adecuada. Y esa forma que nosotros hemos identificado para acelerar esto tiene que ver con la democratización de la tecnología. Y esto implica que no solamente las áreas de tecnología pueden hablar de innovación, pueden hablar de cómo la tecnología se puede ir transformando los negocios, las ciudades, la forma en la que somos atendidos como población, sino también hay un punto muy importante y es todas las personas que trabajamos en las diferentes áreas, en las diferentes industrias, realmente somos una fuente importante de transformación, una fuente importante de innovación. Y esto lo que nos lleva a una reflexión muy importante es cómo aseguramos que dentro de nuestros ecosistemas, las personas que estén trabajando puedan realmente empezar a ver a la tecnología como parte de su guía. Ahora mismo, ya con todas las aplicaciones, todas las facilidades que dan los celulares, las computadoras, se ha ido avanzando de una forma importante, pero todavía queda un paso. Y ese paso lo tenemos que realizar entre todos como sociedad para que cada uno de nosotros vaya entendiendo más qué se puede hacer con la tecnología, cómo la tecnología puede ayudarnos a acelerar ese camino de la transformación de las empresas, de las ciudades. Y definitivamente, todo el ecosistema, todas las sociedades, tenemos que estar en torno a ello. Por ejemplo, en Accenture, nosotros tenemos diferentes áreas, unas de tecnología, algunas más de estrategia de negocio, otras más desde el punto de vista del servicio y del diseño. Y cada una de estas áreas nos estamos transformando y hay programas que realmente nos llevan a que este valor donde cada uno puede ser un factor de cambio y un acelerador en la innovación y en la transformación, pasa por esta capacitación. Y yo les diría que no solamente las empresas en la capacitación de cada una de las personas para que sean mucho más cercanos y familiares con la tecnología, sino también cada uno de nosotros en la responsabilidad de poder tener este gusanito, esta intención de tener un autoconocimiento y ir desarrollando esas capacidades. Ya cada vez más encontramos en las diferentes plataformas, en diferentes capacidades que nos acercan de una forma gratuita, la posibilidad de ir conociendo todas estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, y que son muy intuitivas. Entonces, esto nos lleva a una reflexión de cómo sí las empresas, las entidades, los gobiernos tienen que ayudarnos, pero también cómo nosotros vamos haciendo ese trabajo de democratizar la tecnología para lograr acelerar la transformación digital. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana. Vamos a pasar a nuestro siguiente participante, a Luis Molina. Adelante, por favor, Luis. Gracias. Buenos días con todos, buenos días con el moderador, buenos días con los ponentes, y lo que están acá en forma presencial y virtual. Por favor, si fuera tan amable, pasar el video. Soy Luis Molina, alcalde de Miraflores. Quiero invitarlos a conocer nuestra maravillosa ciudad bañada por el Océano Pacífico. Aquí se encuentra el pasado, el presente y el futuro. Miraflores tiene más de 20 siglos de historia. Aquí vivieron sucesivamente cuatro culturas precolombinas que adoraron al sol, la luna y el mar. Hoy, en el siglo XXI, seguimos ligados a nuestro generoso y hermoso mar. Y desde el aire podemos contemplar la belleza y encanto de nuestra ciudad y nuestra gente. Después de Machu Picchu, Miraflores es la ciudad más visitada del Perú. Las grandes cadenas internacionales de hoteles que están en nuestra ciudad. Tenemos lo mejor de la gastronomía peruana e internacional, con nuestros mejores vinos y el famoso Pisco Sour. Miraflores es una ciudad sostenible, donde se puede caminar y hacer deportes, disfrutando de sus parques, vías de micromovilidad y su extraordinaria pista al mar. Miraflores también es un importante espacio cultural, con museos, bibliotecas, teatros y actividades al aire libre. Las más importantes empresas del Perú y el mundo tienen su sede en Miraflores. Y nuestro centro comercial y de entretenimiento es un gran balcón que mira al mar. Miraflores es un balneario desde el siglo XIX y nuestros campeones mundiales de surf salieron de nuestras playas. Miraflores es único. Nuestro mayor atractivo es nuestra gente. Amigos, aquí los esperamos con los brazos abiertos. ¡Ven a Miraflores! Un político cumple su palabra. En el año 2018, como candidato de la municipalidad de Miraflores, preparé un plan de gobierno para el periodo 2019-2022. Y en ese plan puse un diagnóstico de cómo recuperar el tema del tránsito y cómo recuperar o reforzar la seguridad. Y puse en ese plan el proyecto Smart City para Miraflores. En el 2019, ya me encontraba alcalde en ejercicio y lo primero que hice como voluntad política fue crear el gobierno digital para que se elabore el plan de gobierno. Y uno de los resultados es la implementación para la ciudad de Miraflores, como ya lo he mencionado, del proyecto Smart City. ¿Cuál fue la transformación digital frente a la pandemia? Fue utilizar y ampliar las plataformas digitales que había en ese momento en la ciudad de Miraflores, el aplicativo, y luego definir cómo podemos desarrollar el Smart City. En Miraflores se utilizó las herramientas para la tragedia que era la pandemia. Se utilizó en el proceso de vacunación. Como ustedes saben, en el Perú han muerto más de 200.000 personas y utilizamos rápidamente la herramienta para la vacunación, para el control del vecino en la primera y la segunda dosis. Asimismo, utilizamos y ampliamos la plataforma digital para reactivar la economía, priorizando, por supuesto, la salud pública. Se hizo cambios de giros, licencias temporales gratuitas, licencias virtuales en menos de 24 horas, habilitación de terrazas en la vía pública para restaurantes y convirtiendo oficinas en vivienda. Dicha plataforma, ¿qué significa? Cero minutos de espera, cero uso de papel y cero gasto en movilidad. Se atendieron 24.000 personas en línea, 1.500 reuniones en Zoom con entidades públicas y privadas. Todos los trámites se realizan de manera virtual y los pagos se efectúan por la plataforma digital y por el aplicativo móvil. Se hizo un aplicativo móvil, producto también de los acuerdos del Comité de Gobierno Digital, que nombré, incluyendo en este aplicativo servicios de la municipalidad, eventos y actividades, auxilio rápido y botón de pánicos en caso de emergencia de cualquier vecino. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para brindarle al ciudadano una mejor calidad de vida. Smart City tiene como componentes transversales el software y la fibra óptica y como productos o ejes verticales, seguridad, movilidad, medio ambiente, mascotas, turismo y Smart City, Smart Beach. Miraflores en la primera etapa está en este momento en una licitación pública por 10 millones de dólares que se está consiguiendo, se va a conseguir un software y se va a hacer una fibra óptica. La fibra óptica no es propia, en este momento es alquilada y lo que tenemos que hacer es que esa fibra óptica sea de propiedad de la municipalidad. Como ya les he dicho, está previsto que la fibra óptica sea propia y soterrada y los software integrados que son los transversales de nuestro proyecto. Los verticales tenemos solución para los ciudadanos enfocados en seguridad y movilidad. Es importante señalar que esta obra se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ya que contribuye a la salud, control de calidad de aire, crecimiento económico, mejoras en la seguridad y estadísticas de datos para tomar decisiones. La infraestructura, semáforos inteligentes y sensores en vías nos fortalecerá como una ciudad sostenible. Todo será conectado, tanto la seguridad como la movilidad en una sola central. Serán datos más precisos y seguros. La Big Data es importantísimo e inteligencia artificial para gestionar la ciudad y tomar decisiones en favor de la ciudad en tiempo real. Más seguridad ciudadana. Nosotros vamos a poner, somos una ciudad que tiene como área 9.5 kilómetros, tiene 100.000 vecinos y una población flotante que ingresa a la ciudad de 500.000 personas diarias. Y lo que vamos a poner para darle más seguridad, vamos a colocar 19 pórticos con cámaras biométricas así como también con cámaras de lectoras de placas. Yo soy la única ciudad en el Perú que ha firmado con el Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos nada que hacer con la policía. La policía depende del Ministerio del Interior. Hemos hecho un convenio para que todos los datos de la Policía Nacional, tanto de autos robados, autos con orte de capturas y requisitorias, vamos a trabajar juntos, conectados con el software de ellos con el que voy a adquirir. Y los autos o las motos o las personas que entran a la ciudad a través de los 19 pórticos que vamos a colocar automáticamente van a ser intervenidos en tres minutos. Sobre el software que vamos a adquirir, el tema de lo que es la movilidad, semáforos inteligentes, autoadaptativos, sensores, analíticas, se va a permitir una reducción del tráfico en 30%, lo que en conclusión va a haber más tiempo para la familia. Va a haber más seguridad vial con lo que se va a adquirir, no más accidentes, el control de las normas de tránsito tendrán como objetivo la educación vial de nuestros conductores haciendo que autos y motos respeten las normas y al peatón. Más salud también habrá, control de calidad de aire para gestionar zonas de tráfico, tecnología para peatones y ciclistas para darle el doble de tiempo de semáforo inteligente a adultos mayores y personas con movilidad sostenible. ¿Cuáles son las conclusiones? Nuestra visión es lograr instalar las dos traversales, fibra óptica y sistemas integrados, así mismo implementar dos verticales seguridad y movilidad urbana, atendiendo con ello a los principales retos del distrito. Nuestra visión para Miraflores es que en el año 2022, que es donde yo termino mi gestión, sea el primer referente de ciudad inteligente en el Perú y convertida en una ciudad sostenible, competitiva, transparente, diseñada para las personas y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Molina por su interesante participación. Pues vamos integrando elementos, como ya lo hemos escuchado, Viridiana nos insistió sobre el tema de cómo la tecnificación permite la democratización también de los procesos. La digitalización es un avance a la democratización, sin duda alguna y cómo además este tipo de herramientas utilizadas en la Municipalidad de Miraflores ya vemos todo lo que se ha avanzado y sobre todo lo que se tiene pensado avanzar en los próximos años para acercar más el gobierno a los ciudadanos. Vamos a pasar ahora a la participación de María Mota desde Madrid. Adelante María. Gracias doctor Enrique por la presentación y es un placer poder compartir este espacio con el resto de ponentes. Hoy voy a compartir con vosotros una presentación y compartir información sobre el papel de GNSS en los sistemas de navegación por satélite en la transformación digital de nuestras ciudades. Participo en este panel como coordinadora del Centro de Información Galileo para México, América Central y el Caribe. Ahora os daré más detalles sobre este centro pero bueno quería centrar un poco la presentación en el papel de estos sistemas de navegación por satélite y el papel que tienen en nuestras ciudades y en la recuperación que estamos viviendo de la crisis actual porque coincido con vosotros en que ha sido una crisis muy dura en la que estamos asistiendo una crisis muy dura en la que tenemos que adaptarnos y cuántas empresas no han deseado poder adaptar sus servicios y poder tener por ejemplo drones que pudieran rehacer sus envíos y garantizar el servicio de sus clientes para evitar exponer a sus empleados pues este tipo de servicios vienen habilitados por las tecnologías entre otras por las tecnologías de navegación por satélite en las que me quiero centrar hoy. En particular quiero hablar de los sistemas de posicionamiento global como muchos sabréis los sistemas globales de navegación por satélite son constelaciones globales que proporcionan señales a los usuarios con información de posicionamiento y tiempo para cualquier usuario localizado en cualquier lugar del planeta hay diferentes constelaciones globales como la estadounidense que es la muy conocida GPS GLONASS que es la rusa BEIDU que es la China y Galileo que es la europea que es la que representa el centro de información Galileo Galileo es una constelación global de navegación por satélite gestionada completamente por la Comisión Europea que se apoya en otros organismos como EUSPA para su operación o la Agencia Espacial Europea la ESA para el desarrollo de su infraestructura y muchos os preguntaréis cuáles son las características diferenciales de Galileo con respecto a GPS por ejemplo bueno pues Galileo es una constelación global es el GPS europeo hecho en la Unión Europea y que está bajo control civil en comparación con otras constelaciones como GPS o GLONASS que son están bajo control militar tiene cobertura global como comentado y es totalmente interoperable con otras constelaciones se puede usar en combinación con las señales de GPS por ejemplo ofrece servicios gratuitos transmitiendo en múltiples frecuencias y esta es la característica moderna de la señal de Galileo le hace resistente a eventos de interferencias y de multipad que se experimentan también en las ciudades es la única constelación que proporciona autenticación de la señal y de los datos por lo tanto los usuarios están seguros de que la señal viene de una fuente fiable de un satélite Galileo es la única constelación que va a proporcionar de forma gratuita un servicio de alta precisión vamos a poder posicionarnos usando Galileo con una precisión centimétrica de unos 20 centímetros y es también una constelación que ofrece un servicio de búsqueda y rescate que optimiza la búsqueda y el rescate de personas en peligro por ejemplo en el mar o en aviación estas son las características diferenciales de Galileo que hacen que habilite numerosas aplicaciones en diferentes segmentos de mercado por sus características diferenciales y por supuesto Galileo va a tener un papel relevante en las ciudades digitales y en las smart cities como la de Miraflores que nos presentaban antes por sus características y porque habilita numerosas aplicaciones y cuáles son estas aplicaciones os preguntaréis pues podemos hablar de todos hemos oído hablar de los vehículos autónomos que van a formar parte de las smart cities del futuro pues los vehículos van a basar su localización en fuentes de posicionamiento como Galileo pero no solo vehículos autónomos autónomos y más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente sistemas de posicionamiento como Galileo van a permitir que en el futuro pues no podemos ir guiarnos de un punto a otro no solo en el menor tiempo posible sino pues de forma más eficiente y consumiendo el menor combustible posible y contaminando lo menos posible sistemas de GNSS como Galileo pues van a permitir racionalizar el tráfico optimizar las rutas anticipar y mitigar atascos gestionar el consumo del combustible reducir la contaminación como ya comentaba también van a contribuir a la gestión de flotas y de transporte de transporte inteligente en estas ciudades del futuro también van a servir para poder supervisar infraestructuras usando o haciéndonos haciendo uso de drones por ejemplo monitorizar el estado de autopistas de puentes y de infraestructuras críticas que son tan necesarias por ejemplo las de comunicaciones para estas ciudades del futuro peajes automáticos con tropes flotas o el uso de drones para mensajería para paquetería o para el tan conocido urban air mobility para el transporte de personas utilizando transporte en el aire estas son todas las aplicaciones numerosas aplicaciones que habilitan los sistemas de navegación por satélite como Galileo y estamos adaptándonos a estas soluciones estas soluciones del futuro que cada vez son más exigentes y nos van pidiendo cada vez más requisitos a las soluciones GNSS que proporcionamos hoy en día exigen mayor precisión como la que proporciona el servicio de alta precisión de Galileo localización ubicua que seamos capaces de localizar a cualquier persona vehículo o objeto en cualquier momento automatización de los sistemas de posicionamiento es decir que estos propios sistemas de posicionamiento sean capaces de localizarse e interactúen con otros sensores de forma automática sensores colocados en los edificios en las carreteras señalización semáforos y también sobre todo la seguridad de posicionamiento de los datos de posicionamiento tienen que ser soluciones robustas frente a interferencias malintencionadas y esto la autenticación de Galileo lo garantiza y estamos adaptando las soluciones y estos sistemas de navegación posatélite van a ser claves en el futuro usados de forma híbrida en combinación con otros sistemas de comunicaciones y con algoritmos más innovadores algoritmos de inteligencia artificial que sepan gestionar la información de diferentes sensores diferentes fuentes de información soluciones que sean robustas ante interferencias malintencionadas como se puede ver en la pantalla anti-spoofing soluciones híbridas que combinen diferentes sensores como comentaba yo procesamiento en la nube que descargue de procesamiento al receptor de usuario técnicas de localización indoor combinadas con técnicas de localización outdoor y que sea que la transición entre ellas sea transparente para el usuario estas soluciones van evolucionando y van a estar habilitadas por sistemas de navegación por satélite como uno de los principales sensores en todas ellas y no quería terminar la presentación sin mencionar o daros más detalles sobre el centro de información Galileo para México Centroamérica y el Caribe este es un centro financiado por la Comisión Europea cuyo objetivo es como lo que estoy presentando hoy aquí es fomentar el conocimiento de los potenciales y del beneficio que proporcionan los sistemas de navegación por satélite europeos como Galileo a numerosas aplicaciones como las ciudades inteligentes nuestro objetivo no es sólo proporcionar este conocimiento e informar de los beneficios que proporciona Galileo sino fomentar que se desarrollen soluciones y que surjan nuevas iniciativas relacionadas con GMSS y que se desarrollen proyectos y por qué no poner nuestra semillita para formar parte de estas soluciones y ciudades tecnológicas y digitales del futuro y os invito finalmente terminando mi presentación pertenecemos o participamos en el congreso como un expositor virtual y os invitamos si queréis ampliar más información o os ha parecido interesante os ha generado inquietudes las numerosas aplicaciones y la digitalización de las ciudades basadas en sistemas de navegación por satélite os invito a ampliar información a visitar nuestro stand virtual o a ponerse en contacto con nosotros muchísimas gracias muchas gracias María muy interesante el planteamiento de esta de este apoyo de la central Galileo y bueno seguramente en la discusión en unos momentos saldrán varias dudas de los alcances de este de este apoyo tecnológico vamos a pasar a nuestro último ponente José Alberto de la Cruz de la Universidad Modelo aquí en Mérida adelante qué tal buenos días me da mucho gusto estar con ustedes yo les vengo a hablar sobre un concepto bastante moderno que se llama captura de la realidad a ver si podemos ponerla ese es el concepto es un concepto bastante moderno es un concepto que yo vengo haciéndolo ya desde hace 15 años sin embargo pues ahora se le ha puesto ese nombre que es captura de la realidad antes simplemente era un levantamiento les voy a explicar rápidamente tengo un poco tiempo pero voy a tratar de ser lo más claro posible la captura de la realidad es un concepto 100% tecnológico básicamente lo que hacemos es traernos esa realidad que vemos que puede ser una ciudad una municipalidad alguna región o inclusive solamente un edificio tiene diferentes escalas y básicamente es traerlo hacia nuestra herramienta de diseño puede ser una computadora y sobre eso diseñar de manera simple de manera holística también considerando todos los factores que hay que tener y todo esto nos lleva hacia un nuevo esquema también que se llama gestión del espacio que ahorita vamos a ver aquí tengo unos videos que quiero mostrarles sobre qué es lo que se hace o qué es lo que hemos hecho en general en el mundo sobre temas de captura de la realidad este es el municipio de Guadalajara esto lo hizo el ayuntamiento de Guadalajara no tengo el dato de la fecha pero está disponible en la página del ayuntamiento esto es un levantamiento con LIDAR LIDAR es un equipo que va en un avión con un helicóptero puede ser también y va haciendo un barrido láser de toda la ciudad de manera tal que yo tengo la ciudad ya puesta en un sistema en el cual puedo recorrer visitar medir y me facilita a mí la toma de decisiones esto es como un mapa pero tridimensional claro aquí la escala que podemos ver si ustedes pueden apreciar podemos ver toda la ciudad completita todas las fronteras ahí vemos el oficio Cabañas ahorita nos podemos mover y vamos a ver el teatro regollado todos los elementos importantes dentro de la ciudad esto es increíble porque ya no es un mapa sino ya tienes algo que es tridimensional y que también puedes hacerlo en función del tiempo hacer este levantamiento en tiempo no es muy costoso más o menos yo creo que estos se habrán llevado cerca de un mes entonces estos levantamientos se pueden hacer de manera periódica de manera tal que podemos tener esa gestión o ese control del cambio de nuestro sitio como pueden ustedes ver bueno ahí está la catedral y eso es lo que hemos hecho hasta hoy en día este es un lidar la precisión que tenemos aquí son centímetros obviamente depende también qué necesito cuál es mi necesidad para poder saber qué tipo de tecnología para usar vamos a ver aquí otro video entonces el concepto de captura de la realidad actualmente involucra la aplicación de diferentes tecnologías para la obtención de esta realidad virtual básicamente puede ser fotogrametría de corto alcance si yo quiero tener el detalle de un elemento pequeño puede ser fotogrametría aérea con fotos lidar como lo que acabamos de ver lidar terrestre que es algo que les voy a mostrar a continuación inclusive bajo el agua podemos hacer desde el cielo hasta nivel de piso inclusive bajo el piso inclusive bajo el agua entonces el tema de la captura de la realidad es importante pero sin embargo uno de los problemas cómo lo utilizo cómo lo implemento como una solución para el diseño de lo que yo quiera hacer puede ser una ciudad o puede ser algún elemento entonces yo creo que la información tiene que estar centralizada porque la geometría que estoy obteniendo a través de la captura de la realidad es muy importante pero es solamente parte de la solución aparte de eso necesito tener la información técnica y documental de lo que voy a hacer hay muchas áreas por ejemplo tenemos seguridad movilidad y dentro de esas áreas tengo más áreas todavía que puede ser operación mantenimiento ingeniería de tal forma que lo que yo propongo es que necesitamos tener una centralización de esa información un orden de esa información y sobre todo una geolocalización de la información pero en un sistema tridimensional entonces aquí yo les voy a mostrar esta es una plataforma que yo diseñé es 100% mexicana entonces lo que estamos viendo aquí es un levantamiento con líder terrestre es un equipo que se pone en un tripié y hace un levantamiento la precisión en este caso es milimétrica de manera tal que yo puedo tener toda una planta en este caso una planta que es a lo que nos dedicamos más y puedo hacer el diseño de una planta entonces yo quiero que vean esto porque aquí es algo interesante aparte de tener el diseño por ahí pueden observar que hay modelos tridimensionales como los que están ahí estos no existen en la realidad sino son propuestas de diseño de manera tal que ya yo no trabajo con planos sino trabajo con modelos tridimensionales en la cual mi cliente o la persona interesada puede ver cómo va a quedar su instalación y trabajar de manera conjunta en el diseño del espacio es decir yo puedo tener un espacio vacío y puedo diseñar algo sobre ese espacio vacío pero yo no sé si a futuro hay mayor necesidad y si realmente ese espacio se va a aprovechar para otra cosa entonces sí tengo que tener bien en claro eso y eso solamente lo puedo lograr con la interacción directa con mi cliente o con las personas interesadas por ejemplo aquí para poder ver este cambio nunca lo hubiéramos podido ver en un plano en cambio de aquí ya podemos ver todo esto esta plataforma se llama Seahorse 360 y bueno ahora estamos trabajando en proyectos locales y la vamos a abrir a través de una fundación al público en general para que puedan podamos interactuar con ellas desde la academia público en general o sea la sociedad y la iniciativa privada también entonces es una plataforma 100% web de manera que todos podemos interactuar con ella este es un proyecto que estamos haciendo aquí precisamente aquí cerquita en Paseo Montejo lo que estamos haciendo es el levantamiento aquí se ve un poco esto que tienen ustedes aquí son las posiciones del equipo que fuimos escaneando Paseo Montejo este es el resultado como pueden ver es como una foto pero realmente eso está en 360 yo puedo tomar medidas puedo medir el ancho de la calle por ejemplo tengo todo esto es inclusive muchísimo más avanzado que una topografía de manera tal que yo ya podría aquí colocar la información por ejemplo de seguridad cuántos pasos puedo cuantificar y puedo administrar también la información y ya poner por ejemplo una capa de información para temas de seguridad donde puedo yo enlazar por ejemplo qué cámaras tengo si está operativa si no está operativa entonces ya puedo trabajar de manera holística bueno aquí no sé por qué se ve al revés pero esa es la foto creo que se volteó el video pero bueno se debía ver normal pero y bueno también puedo verlo en 3D que eso es lo interesante de esto está volteado el video no sé por qué pero eso es Paseo de Montejo hay que usar un poco la imaginación para voltearlo pero de esta manera podemos nosotros visitar recorrer tiene aplicaciones turísticas también obviamente aplicaciones sobre el diseño qué ruta queremos la idea de esto es que esta herramienta nos va a servir para una planeación eficiente este de aquí es otro edificio importante de Paseo de Montejo que es una de las casas gemelas que actualmente es un museo y como pueden ver esta información es sumamente detallada de manera tal que por ejemplo aquí pueden trabajar sobre esa misma plataforma estudiantes de arquitectura estudiantes de maestría en el tema de rescate de patrimonio histórico y también el ayuntamiento puede entrar y consultar que esa es la idea entonces como conclusión yo creo que necesitamos trabajar en soluciones que utilicen este concepto de captura de la realidad como elemento gráfico para geolocalizar la información no solamente la captura de la realidad no es la solución completa sino es parte de la solución y a través del enlace de la información técnica hacia estos elementos pues vamos a poder tener una plataforma que nos va a facilitar la toma de decisiones también yo creo que hay que abordar el tema el problema desde un punto de vista holístico donde todos puedan colaborar y tomar decisiones y también que se permita la interacción entre el sector productivo la academia la sociedad y el gobierno para como es el eslogan de este congreso poder repensar reactivar y reconstruir muchas gracias muchas gracias José Alberto de la Cruz muy interesante lo que nos ha planteado bueno quisiera yo iniciar una ronda de comentarios en los minutos que nos quedan con nuestros cuatro ponentes yo les voy a plantear dos preguntas y pues les iremos dando la palabra a cada uno de ellos para que ya sea que respondan a las dos preguntas o a alguna de las dos todo esto del mundo digital genera evidentes oportunidades también hay quien dice bueno genera ciertos riesgos y sobre esos comentarios yo quisiera que abordaran nuestros ponentes por una parte es cierto que las tecnologías digitales democratizan porque le dan oportunidades a cada uno de los individuos para participar de una forma más eficaz y hacerse escuchar y informarse mejor sin embargo también hay quien dice bueno pone en riesgo la seguridad de los datos personales hasta donde digamos las tecnologías digitales que utilizan las empresas que utilizan los gobiernos vulnera un cierto espacio de individualidad sabemos que los usuarios clientes pues son claramente tipificados a través de el uso que hacen ellos de sus tecnologías sobre su potencial como clientes igual podría suceder en el caso de los ciudadanos esto tiene un lado bueno tiene un lado que inquieta a algunas personas me gustaría escuchar que algunos de nuestros ponentes nos comentaran sobre esto particularmente Viridiana y María creo que han tocado puntos que tienen que ver con esto y la otra pregunta es sobre sobre qué tanto la participación social es importante incorporarla en el diseño previo de el diseño de una ciudad inteligente nos gustaría mucho escuchar más comentarios del alcalde Luis Molina y también de José Alberto de la Cruz en el uso de estos modelos es importante son tecnologías que definitivamente enriquecen el funcionamiento de la ciudad pero hasta dónde y de qué manera se puede incorporar la participación ciudadana en el diseño previo a la incorporación de estas tecnologías cualquiera de ustedes que quisiera reaccionar a estas preguntas me parece que Viridiana tuvo que retirarse no sé si María quisiera reaccionar a estos comentarios adelante María sí muchas gracias enrique uno respecto a la primera pregunta que muy acertada por su parte yo creo que la seguridad de los datos es clave en el momento de desarrollar todas estas soluciones y en la digitalización de los servicios y de las ciudades del futuro por nuestra parte por la parte de los satélites de navegación o la información de posicionamiento uno de los de los eventos que perjudican los servicios que proporcionamos son las interferencias malintencionadas es decir que el receptor de usuario es decir el móvil o el navegador del coche etcétera pues esté recibiendo una posición que haya sido manipulada de forma intencionada de alguna manera y en este caso o para estos casos Galileo que es el sistema que explicaba en mi presentación pues va a presentar mecanismos de autenticación de los mensajes de navegación pues para que el receptor de usuario o el equipo que tiene el usuario pues pueda identificar que está recibiendo la información de una fuente fiable y pueda descartar interferencias intencionadas esto es la parte que puedo aportar yo por la parte de navegación por satélite es cierto que la ciberseguridad es uno de los de los temas más calientes hoy en día y hay que garantizarla en todos los ámbitos en estas soluciones digitales y pasando a la segunda la segunda pregunta que hacías la participación ciudadana a mí en nuestro caso desde el centro de información Galileo la participación al final de los de los usuarios a nosotros nos parece nos parece clave para el desarrollo de las soluciones para poder adaptar las soluciones que estamos desarrollando las soluciones futuras a las necesidades reales de los usuarios porque al final van a ser ellos los que vayan a utilizar estos servicios y al final tenemos que proporcionarle un valor añadido a los usuarios entonces por nuestra parte entiendo que los otros ponentes tendrán también sus mecanismos para involucrar a los ciudadanos y fomentar esta participación ciudadana pero por nuestro lado desde el centro de información Galileo lo que nosotros hacemos es intentar identificar estos requisitos de usuario tener un contacto un contacto estrecho con diferentes comunidades pues bien sea también académicas la industria diferentes empresas de la industria que representen las necesidades de sus usuarios finales instituciones para entender para entender cuáles son los requisitos cuáles son las necesidades qué aplicaciones van a necesitar estos ciudadanos en el futuro y cómo puede la tecnología adaptarse y cubrir esas necesidades y dar un valor añadido porque ese es el objetivo dar valor añadido y cubrir las necesidades de los ciudadanos en el futuro espero haber podido dar respuesta a las preguntas doctor Enrique sí como no muchas gracias María muy interesante señor alcalde qué reacciones tiene ante estos comentarios ahí está es importante para diseñar una ciudad a las personas y para reactivar la economía con nuestra plataforma de gobierno digital los vecinos pueden participar en la gestión de la ciudad nosotros hemos tenido a través de las redes de colaboración que también es importante manifestar en el diseño del Smart City a las ciudades de las municipalidades de Medellín a las Condes y a Bogotá también para diseñar el expediente que vamos a utilizar y a que en este momento está en licitación para conseguir que Miraflores sea una ciudad inteligente así mismo he escuchado nosotros también tenemos el presupuesto participativo la participación de los ciudadanos en este momento que hay pandemias ya no de forma presencial sino virtualmente yo creo que las las ciudades ahora en este momento son para las personas conforme escuché al gobernador de Yucatán en la inauguración compartimos conceptos iguales y eso sería gracias muchas gracias alcalde algún comentario José Alberto bueno bueno sí claro son dos preguntas bien interesantes porque la primera obviamente con el tema de la seguridad es vital nosotros cuando recién logramos lo que hacemos son generamos archivos muy grandes normalmente se tienen que entregar en físico y después de cinco o seis años de investigación y desarrollo logramos convertir estos archivos en vía web para poderlos poner en línea y ahí nos encontramos con un problema bastante grande de cómo compartes información que puede ser crítica sobre todo porque en la industria nosotros trabajamos con instalaciones triple A que son de seguridad nacional entonces no puedes utilizar de entrada servidores que son públicos vaya que tu información ni siquiera sabes dónde está físicamente entonces hay un tema de control y verificación de la información y resguardo también entonces sí es importante darle esa atención nosotros por ejemplo ahorita estamos utilizando servidores locales donde están resguardados en contenedores blindados y donde sabemos que físicamente se encuentra la información de todos nuestros clientes y por otra parte yo creo que también el tema de escuchar a la sociedad es muy importante digo también hay un punto en el cual tienes que informar también a la sociedad para que te pueda contribuir positivamente en tu proyecto porque si tienes una sociedad desinformada pues lo único que vas a tener es afectaciones sobre tu proyecto en todos los sentidos pero yo creo que sí es muy importante buscar esos mecanismos yo anoche que tuvimos la cena tuve la oportunidad de platicar con una chica que me mencionaba eso cómo ellos hacen o cómo son los procesos en los cuales se involucran de manera estadística la opinión de la sociedad entonces me parece muy interesante Muchas gracias José Alberto Viridiana cualquier comentario en torno a esto Sí, muchas gracias pues precisamente en temas de cyber security en todos los temas de los riesgos a los que están sometidos los datos y toda la información que implica esa transformación digital uno de los puntos que estamos viendo es cómo realmente las empresas los gobiernos empiezan a unirse como al no ser un tema que diferencia y que realmente es disruptivo en cada una de las industrias pero es básico para poder generar confianza en los ciudadanos en los empleados en los clientes en los clientes de las empresas lo que estamos viendo cada vez más es cómo empezar a unir fuerzas y no solamente cada gobierno o cada ciudad o cada empresa empieza a hablar de seguridad de forma independiente sino realmente poder obtener esta unión de fuerzas y empezar a tener escenarios mucho más robustos ahora sí uniendo las fuerzas de cada uno de los participantes para poder hacer frente al tema de la ciberdelincuencia eso es uno de los puntos que estamos viendo a nivel mundial como una de las grandes tendencias y que creemos desde el punto de vista de Accenture que es una medida importantísima para poder estar al día de lo que está ocurriendo cada vez más los ciberdelincuentes están mucho más creativos encuentran formas de poder tener acceso y poder hacer diferentes tipos de delitos y el poder generar una unión entre las diferentes partes contra estos riesgos la verdad es un tema importante el otro tema que también estamos viendo que está incrementando mucho es el uso de cloud como uno de los elementos diferenciales donde no es lo mismo que cada uno de las empresas y de cada una de las ciudades tenga su propia esquema de seguridad sino el empezar a utilizar no solamente por la capacidad de procesamiento porque cuando hablamos del concepto de cloud la capacidad de almacenamiento de procesamiento de información y el tiempo para ese procesamiento cada vez es mucho más importante y realmente permite que esta transformación digital vaya a un tema de hiperpersonalización y estas empresas grandes empresas que se dedican al manejo de las nubes tienen escenarios donde realmente pues están preparados para este tipo de ataques entonces esos elementos los estamos viendo cada vez más como puntas de lanza en términos de mitigar los riesgos de la ciberdelincuencia muchas gracias Viridiana muy interesante pues bueno ahí tenemos un balance que nuestros cuatro invitados nos ayudaron a establecer sin duda alguna la digitalización ha acelerado el desarrollo de tecnologías y nos ha forzado a aprender haciendo aprendemos haciendo los gobiernos las instituciones gubernamentales empresariales académicas sociales hemos tenido que desarrollar nuevas capacidades pero la digitalización sin duda alguna como bien decía el día de ayer Pilar Conesa pues ha avanzado lo que posiblemente nos hubiera tomado diez años pues en este año y medio lo hemos tenido que avanzar enorme oportunidad para todos y enorme oportunidad para el concepto de las ciudades inteligentes pero también nuestros ponentes nos advierten sobre los temas de ciberseguridad tenemos que estar atentos todavía hace dos días parte del mundo se quedó paralizada nos quedamos paralizados durante varias horas por la caída de de algunas plataformas eso realmente rompe nuestra dinámica de trabajo a todos nos sucedió hace apenas dos días ese es el nivel de dependencia y ese es el nivel de riesgo que se tiene también en la acelerada vida digital que estamos adoptando y finalmente y creo yo que pues ese es el factor esencial no sólo de esta mesa sino del espíritu del congreso y de la idea de que tienen Fira Barcelona y Smart City Latam que es todas las tecnologías son importantes todas las tecnologías hay que analizarlas e incorporarlas a la vida de las ciudades sin perder el elemento esencial de todo este proceso que es el bienestar de los ciudadanos y una mejor calidad de vida y desarrollo de nuestras sociedades muchas gracias a todos por su presencia en este panel muchas gracias a los panelistas muy ilustrativo lo que nos dijeron y pues quedamos emplazados a hacer otra reunión de este tipo en Miraflores posiblemente alcalde muchas gracias buenos días sin duda las ciudades se han encontrado con esta necesidad urgente de replantearse sus mecanismos sus modelos de transformación tecnológica digital muchas gracias doctor Enrique Cabrero por esta excelente moderación y gracias a todos los panelistas por participar muchísimas gracias a Luis Molina a José Alberto de la Cruz aquí presentes y a distancia por supuesto a María Mota y a Viridiana Zurita a todos les pido unos par de minutos nada más y regresamos con la siguiente trend session gracias 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 gracias